Muchas gracias por invitarnos a la jornada. Soy Moisés Jiménez de UniArquitectos, somos un estudio de Sevilla, con sedes en Sevilla y en Córdoba. Somos un grupo formado por cinco arquitectos, tenemos 15 años de experiencia como estudio, aunque contamos con 20 años como grupo de trabajo porque nosotros empezamos a trabajar ya desde muy temprano en la Escuela de Arquitectura y nos dedicamos básicamente al diseño de edificaciones, sobre todo edificaciones educativas, vivienda, hotel. En estos 15 años nos ha dado para trabajar oficinas, centros deportivos, bueno, muy enfocado en la promoción pública, en la edificación pública, en promoción de vivienda privada en estos últimos años también y, bueno, poco más que añadir. Pues, mira, recientemente aprovecho que habéis publicado nuestra obra de la Escuela Universitaria de Osuna, que es nuestro edificio más ambicioso hasta la fecha. Es un edificio de 8.000 metros cuadrados, promovido por el Ayuntamiento de Osuna. Osuna es un pueblo muy cercano a Sevilla. Es un centro de estudios universitarios adscrito a la Universidad de Sevilla y que, bueno, que os invito a ver en la plataforma de arquitectos y empresas. Me parece que es una... la verdad es que es muy positivo, muy, muy positivo. Me parece que además, dentro de la coyuntura que estamos viviendo, es un formato ideal, porque no hay que ir estudio por estudio visitando... Los comerciales no están obligados a ir a estudio por estudio visitando, sino que nos reunimos todos aquí y, bueno, pasamos unas horas agradables y, bueno, generamos un poco de sinergia y debatimos conocimientos, materiales, etc.